Gracias amigas amigos de Vivo Noticias por continuar con nosotros de Transmisión para todos ustedes desde la ciudad de Oaxaca en este momento la Secretaría de Movilidad del Estado ha inaugurado un estacionamiento de bicis en el Parque San Pablo aquí en la ciudad de Oaxaca sobre la calle de Independencia esto con motivo del Día Mundial sin Auto que se celebra el día de hoy vamos a acercarnos con la Secretaría de Movilidad quien en este momento pues está dando una entrevista a medios de comunicación en el semáforo naranja tienen que ir en un taxi, tienen que ir tres pasajeros en el transporte público urbano tienen que ir la mitad, vamos a decir un asiento sí y un asiento no y en semáforo amarillo ya no hay esa restricción, lo único que hay que cuidar es que todos tanto el chofer o el operador como los usuarios por supuesto que lleven el uso de cubrebocas al final no se trata de sancionar, no se trata de decir tú estás incumpliendo, tú estás incumpliendo recuerden que no todo es parte del gobierno, o sea esto es más una concesión ciudadana la pandemia lleva seis meses y va para largo, o sea esto va a ser una forma de vida como lo han dicho todas las autoridades sanitarias de este año y prácticamente la mitad del que sigue y nosotros como autoridad tampoco podemos estar sancionando y multando porque es una situación económica muy complicada la que vivimos pero yo invito a todos los usuarios del transporte público, si ven un taxi que ya lleva tres pasajeros en el tema de los taxis, los foranes que vienen con más de cuatro en su mayoría pues que ellos ya no sean ni el cuarto y mucho menos el quinto malo si hay un taxi que ya está en su máxima capacidad ahorita en contingencia que son tres que esperen al siguiente taxi que se suban si algo sobra en Oaxaca, se los digo con todo el conocimiento, son taxis, hay demasiados taxis somos de las ciudades que más tiene taxis de toda la zona metropolitana entonces no va a haber falta, no van a decir es que si no me subo a este taxi ya no llegué porque ya no hay taxis aquí si algo sobra es la oferta del transporte público los invitamos a ser respetuosos y también si ellos pasan este mensaje con los choferes de decir oye no me voy a subir porque ya van tres y estamos en una contingencia, pues los choferes al final van a acabar acatando las reglas pero si no hay un ciudadano que también esté vigilante y que no le importe subirse a pesar de que ya hay tres, pues para nosotros va a ser muy difícil porque tendremos que tener un policía vial que además no alcanzarían arriba de cada taxi el transporte urbano, Mariana, choferes ya no usan el cubrebocas la gente se sube sin cubrebocas ahorita, como dices, con semáforo amarillo ya podía ir más lleno ahora otra vez sigue igual de lleno con semáforo naranja si, pues mira, es un poco lo mismo, aquí es al final del día, es la conciencia de todos nosotros como gobierno no tenemos la capacidad para estar atrás de cada taxi y atrás de cada camión, necesitaríamos 900 viales para subir a cada camión y no hay ni siquiera esos en todo el estado entonces yo vuelvo a llamar, aquí creo que parte del trabajo tiene que ser por parte de la ciudadanía nosotros hacemos las recomendaciones, lo que tienen que hacer pero lo vuelvo a decir, no vamos a estar multando todo el tiempo porque no cumplan las yo no puedo multar a un ciudadano porque se suba un transporte público sin cubrebocas no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer y no se ha hecho en ninguna parte del país entonces a lo que voy es generar esta conciencia para que los ciudadanos ocupen el cubrebocas que debe ser ya tu día a día o sea ya debe ser algo que no podemos salir de nuestra casa sin un cubrebocas y volvemos a hacer un llamado para los choferes del transporte público para que lo vuelvan a usar y ahí sí, estamos muy pendientes de los reportes la verdad es que yo lo que hemos supervisado y lo que hemos visto a mí me ha tocado ver cuando voy en la calle cuando voy en la bici que vamos vigilantes de alguna manera también yo no he visto a ningún chofer sin cubrebocas, a chofer si hay, no estoy diciendo que no haya seguramente habrá alguno que por algún momento se lo quita o que no lo porta les pido que eso nos ayuden a reportarlo para nosotros no vamos a sancionar pero sí estamos en el llamado continuo con los choferes y con los dueños de las empresas para que no bajen la guardia y que sigan exigiendo el uso de cubrebocas a sus trabajadores porque son trabajadores de las empresas, no nuestros ¿por qué se han relajado estas medidas en los cruceros, en los puntos en donde les invitaban a los taxis solamente a llevar a tres pasajeros y en este caso de los coranos? ¿por qué se relajaron? porque hace tres semanas estábamos en semáforo amarillo y después porque también la gente de la CEMOVI se contagió la gente de la CEMOVI también, la mayoría, muchos de las personas que estaban en operativos estuvo en campo tuvieron COVID y pues también nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente que no esté expuesta y pues por supuesto que nos sigan contagiando entonces una gran parte del área de supervisión de transporte se contagió pues por supuesto en los operativos estando en campo en el día al día es parte de entonces también por un momento se resguardaron pero también vuelvo a repetir esto no está exclusiva de la CEMOVI o sea al final la movilidad, esta área de todos tiene que estar involucrado la policía vial y la policía vial municipal entonces eso también nos compete a varias dependencias en algún momento la estrategia fue hacer estos filtros sanitarios y ahora ya no está al cual un filtro porque también lo que nos dimos cuenta es que sabían dónde estábamos y nos daban la vuelta entonces tratamos de hacerlos de manera hay operativos todos los días, se siguen haciendo o sea eso no ha parado pero ya no estamos en un punto fijo porque lo que hacían era que nos daban la vuelta y se iban por otro lado lo que hacemos es como espontáneos hoy hubo, acaba de haber un operativo y se revisa todo se revisa el tema sanitario también se revisa por ejemplo que no estén sin placas se revisa que cumplan con el pasaje se revisa que cobran una tarifa justa se revisan es un operativo de manera integral ya no nada más es exclusivo en un filtro sanitario ¿cuántos trabajadores de cuántos se han infectado Mariana y cuál es su estado actualmente? todos están bien, ya la verdad es que digamos que pudimos pasar la parte la verdad es que sí se contagieron varios yo no puedo decir los nombres por supuesto por un tema de es un tema personal, es un tema privado no sé, se contagieron a lo mejor como unos 12 de la secretaría al final es parte de si tú estás expuesto y no tienes la posibilidad de quedarte en tu casa como todos los que estamos ahorita aquí pues el día de mañana podemos contagiar nadie está libre de este virus y mientras no haya una vacuna y mientras no haya pues certeza de qué puede pasar por eso hacemos el llamado al uso de cubrebocas para evitar al final del día entendemos que hay mucha gente que por economía no se puede quedar en su casa por eso seguimos el llamado los que puedan hacer de repente trabajo desde su casa háganlo y cuando tengamos que salir porque tenemos que salir pues no olvidemos el uso de cubrebocas gracias pues estamos en bicicleta haciendo la ruta se invitó a todos los trabajadores de gobierno y a la ciudadanía en general a que hoy se trasladaran en bicicleta y no en coche particular y así lo estamos haciendo nosotros invitamos al equipo de gobierno salimos desde las 9 de la mañana del módulo azul llegamos aquí como a las 9.20 y también muy contentos y agradecidos con la fundación Alfredo Harbelú que nos donaron los biciestacionamientos que puedes ver ahí y ahorita vamos a continuar nosotros la ruta para la CEMOVI en Carlos Doracida también en bicicleta ¿qué se está haciendo desde la CEMOVI para estas personas amantes de la autisis? pues mira estamos trabajando de la mano con Sedato y con el municipio de Oaxaca de Juárez para implementar una ciclovía emergente con miras a que sea una ciclovía permanente y aquí lo más importante es que las ciclovías que ya existen van a tener mantenimiento se va a pintar un nuevo tramo de 15 kilómetros para poder conectar los cuatro puntos de la ciudad y vamos a trabajar de la mano con el municipio de Juárez para que esto sea una realidad ¿qué puntos serían aquí en la capital? es una ruta de 24 kilómetros con mucho gusto te podemos compartir por dónde va a ser ¿algo más de verdad? pues invitar a toda la ciudadanía tanto para que estén usando la bicicleta para que caminen caminen Oaxaca es una ciudad que se puede andar en bici por las distancias que gracias a Dios son unas distancias relativamente cortas en cuanto a kilómetros también es una ciudad que se puede caminar los hacemos hacemos la invitación extensiva para que puedan usar la bicicleta para que puedan caminar para que puedan usar el transporte público masivo y que dejemos un rato el coche particular en la casa para mejorar la circulación para mejorar el tráfico para mejorar el medio ambiente y también para mejorar la salud de cada uno de nosotros muchas gracias gracias muy amable bueno pues ahí están las recomendaciones que hace Mariana Nazar Piñero secretaria de movilidad en el estado de Oaxaca que pues en este día encabezó este recorrido en bicicleta desde el módulo azul allá en la zona norte de la capital oaxaqueña hasta este punto el parque San Pablo ubicado aquí en la esquina de la calle Reforma e Independencia apoyados por la fundación Alfredo Jarfelú nos está comunicando pues se han instalado estos tubos que son precisamente un estacionamiento para este tipo de vehículo las bicicletas nos ha informado que ya se está en un proceso para realizar acciones con respecto a los amantes de las bicicletas este medio de transporte hoy en el día mundial sin auto y de esta manera pues la CEMOVI ha conmemorado así de manera espontánea invitando también a los funcionarios públicos a utilizar más este medio de transporte y dejar por un momento el auto para pues contribuir al medio ambiente mi nombre es Edwin Bernal transmitiendo para todos ustedes continuamos con más información gracias gracias por acompañarnos gracias